A continuación vamos a entrar en hipnosis por la vía rápida a Eduard, quien hace 15 minutos salió de un proceso de terapia hipnótica, pero cuya grabación no quedó, había salido un error de cámara, yo no lo percibí porque estaba a mi espalda, cuando fuimos a escuchar la grabación que estuvo muy interesante y autorizada a compartirla, no había quedado nada. Como disponemos de tiempo, vamos a pedirle a AWAC, un extraterrestre cuya comunicación se dio hace poco, que nos repita todo el proceso con toda la información que nos dio. Entonces, profundo, muy profundo. Voy a contar de 5 a 1 y vas muy profundo, tanto o más profundo que hace un momento. 5, baja, 4, más, más profundo, 3, 2, 1, profundo. AWAC, ¿estás ahí? ¿Sería posible para que nos quede la grabación porque se perdió repetir todo el proceso anterior con toda la información que nos diste? ¿Qué clase de información? Todo, todo lo que tú dijiste, volverlo a repetir y en ese caso me quedo en silencio para que la información ya fluya de corrido. Todo lo que conversamos y lo repites con voz fuerte para que quede mejor la grabación. ¿De qué planeta vienes? ¿Cuál es tu misión? ¿Ustedes cómo se alimentan? ¿Cómo se comunican? ¿Qué dimensiones tiene esa esfera en la que ustedes viven? ¿Cómo la fabrican? ¿De dónde traen más? Todo lo que me dijiste hace un rato. Estoy por medio de, otra vez, así, AWAC. Somos grandes, en la estatura muy altos, cabello es blanco, liso, los ojos son azules. Llevamos arco blanco encima, muy largo. Estamos muy lejos del planeta sur. No existirían números para hablar de distancia. No tenemos sexo definido, no somos ni masculino ni femenino. Estoy hablando por medio de alguien, pero no hablamos. La comunicación es solamente por medio del pensamiento. Ustedes son la raza humana, por cual por medio cuando morimos acá y buscamos una vida donde están ustedes, tratamos de que el mensaje para todos sea el mío. Es solo amor. Y si están en esa vida es porque tienen que amar. Y si no logran hay que perdonar. Tienen que despertarse. Hortos es la galaxia donde estamos nosotros. El tiempo no existe ni aquí ni allá. Ustedes mismos se libertaron. Tienen que despertarse. El planeta sufre. El planeta azul sufre por todo lo que le hace. Y hay civilizaciones que los protegemos. A ustedes como raza. Pero hay otras que quieren salvar al planeta. El planeta azul. Y necesitan acabar con la raza. Humana. Hay batallas por ustedes afuera. No necesitan saber nada. No necesitan buscar en civilizaciones antiguas. Solamente miren al cielo y miren a la tierra. Y ahí está todo lo que necesitan saber. Brillamos solo en luz. Y esa luz es solo amor. Hay una fuente grandiosa. Que está en medio de todo esto. De este universo infinito. No hay ni principio ni fin. Es solo amor. Son privilegiados de estar donde están. No tienen todo. Y el libre al bel trío. Que les dieron se desvirtió un poco. Unos decidieron ir bien. Otros no tan bien. Y los que no se fueron tan bien. No quieren que el resto sean bien. Tienen ojos para ver. Pero no ven. Porque los tienen completamente ciegos. Los que se desvirtuaron. Lo único que tenían que ser de amarse. Que en un poder infinito. Tienen todo el conocimiento adentro. Son un alma eterna. El cuerpo solamente es un vehículo. Que transporta esa alma de un lugar a otro físico. Algo más. La tierra sufre. Y el dolor que está sintiendo Edward en este momento. Es el dolor de la tierra. Las lágrimas que bota es por la tierra. Ella sufre. Van en buen camino. Se están despertando. El mensaje que todos los que llegaron han dejado. Todo es el mío. Amor. Solo amor. ¿Algo más? No. Ahora, Cianawak. Nuevamente te doy las gracias. Y me despido de ti. Porque voy a hacer el proceso de retorno con Edward. Que la par del universo te ilumine siempre. Yo a ustedes también. Edward, prepárate que vamos a regresar. Contaré unas cinco. Abrirás los ojos muy feliz. Y cada día vas a estar más feliz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Regresa. ¿Qué día es hoy? 26 de junio de 2013. Estamos en Medellín, Colombia con Aurelio Mejía. Con alguien que vino de una población colombiana llamada Cali. Que está a cuántas horas en auto de aquí. A ocho horas. A ocho horas. Edward vino esta mañana y se regresa para Cali mañana en la noche. Pues despedimos. Gracias. 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 Gracias.